Hola, buenos días, bien, sí señora, no, bien, 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 poncha, uy hola, está pesado, ¿qué me consiguió? ¿La flor de arisa? Hola, mi nombre es Ana Isabel Castellanos y soy acá colombiana, soy aquí de Santander, a Bucaramanga. La menta, valeriana tengo. Acá trabajaban mi papá y mi mamá, después trabajaron mis hermanos, mis sobrinos y ahora estoy yo acá. Albaca 6, es que mi papá tenía bastantes libros, entonces nosotros leíamos los libros y veníamos a veces aquí a ayudarles a ellos a trabajar. Que se haga los baños y se bañen ya. Sí, y que tome la, que tome caléndula. La caléndula también es para desinflamar porque es antibiótico, entonces la caléndula se toma y para baños. La hierbabuena ahora la están llevando bastante para hacer limonada, la limonada de hierbabuena. La cola de caballo para limpiar el riñón, para la cistitis. La vergüenza para baños, también se toma cuando hay hemorragias. Y para baños cuando hay disipela o hay un grano que no sé, rebelde se baña con vergüenza. La tuba tuba es para la diabetes. Esta es la tuba tuba. Cuando hay vómitos, cuando hay diarrea, se toma la manzanilla. Para la mala digestión, las ávilas, para los bronquios, para todos, para la ambas, para la bronquitis, para la piel cuando hay quemaduras. Téngalas bien bonitas todas, ¿ojo Marta? Mándeme las hierbas bien bonitas. Bueno, listo. Chao. Chao. No consigue muchos yogures, ni quesos, ni carnes gordas. Los calitos, sí. ¿Cuánto quieres? Los calitos para todos. Y acá le quedan 500. Las que se me vayan terminando, esas son las que voy surtiendo. En un solo papelito, aparte. Tengo cuatro hijos, pero ellos estudian, pero por aparte. Todos ellos vienen y me colaboran. Cuando no están estudiando, cuando no están trabajando, tienen el día libre, ellos vienen y me colaboran. Sino que acá uno tiene su trabajo, su estudio, entonces no les cae casi tiempo. Mi hija mayor también viene, la menor, todo bien. ¿Qué va a llevar a la vecinita? Palo de manzanilla. Para un agua. Tome. ¿Qué es bueno para la gripa? Para la gripa, el ocalito, la limonaria. Está bien así, uno más grande. Que nos colaboren acá en la plaza, que nos visiten. Tenemos el gusto de atenderlos. Y que crean en las plantas, porque es la mejor medicina que tenemos. Y que crean en las plantas, porque es la mejor medicina que tenemos. Gracias.